Bueno señores de Urbana, tenemos que seguir con la representación y esta vez la representación urbana controversial de Venezuela. Señoras y señores, ahí está, Mestiza. Hello, Modo Poker. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Mestiza. Un placer a toda la gente que no me está viendo. Por supuesto, quiero felicitar a todos los nominados y a todas las personas que están participando. Gracias Mestiza por estar con nosotros acá en Urbana. Mestiza, música, contenido. ¿Estás bien raro de la aula, Modo? Estoy un poquito revelada. Llevo varios tiempos sin sacar música. Ahorita voy a empezar acá. Estaba organizando todos los proyectos, grabando videos, mejorando las producciones para mostrarle a la gente una nueva Mestiza, una nueva faceta. Ahí está. Así que hay que cacharla. ¿Cómo te seguimos en las redes? Me pueden encontrar como Mestiza Oficial en todas mis redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Allí voy a estar, por supuesto, YouTube. No olviden suscribirse. Esto es Mestiza, men. Más nada. Una vueltita, ahí. Una vueltita. ¡Más nada! ¡Gracias!